La presidenta del PLC, María Aida Osuna, dijo que este partido político acordó hacer las elecciones de sus candidatos a través de asambleas para las elecciones regionales de la Costa Caribe. Osuna, dijo que este partido ya tiene la mayor parte de sus candidatos escogidos para estas elecciones y que llevarán candidatos de otros partidos políticos aliados. Actualmente ahorita Marta Macoy es nuestra jefa de campaña regional, está Miguel Rosales, que es el de control electoral y el delegado por parte del Comité Ejecutivo Nacional es Lester Flores. Ahorita estamos en el Comité Ejecutivo Nacional, como siempre, pues te agradezco verdaderamente tu presencia, como siempre todos los lunes está establecida esta reunión. Y casualmente está rindiendo informe Lester Flores que tuvo 10 días en la región norte, donde el Comité Ejecutivo decidió hacer la selección de candidatos a través de asambleas. El fin de semana estuvieron presentes nuestras jefas de campaña también con el de control electoral en el sur. Ahorita ya tenemos, o sea, que ya tenemos nuestro candidato del sur y ahorita están rindiendo informe Lester Flores que es nuestro delegado del sur. Y si es conforme la información, conforme la información, en cuanto al Consejo Supremo Electoral, nosotros ya tenemos nuestros representantes legales y fiscales nacionales debidamente acreditados, los representantes legales y fiscales municipales, ¿verdad? Ya tenemos todo eso. Así que vamos cumpliendo conforme el calendario electoral y nuestra visita, que no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil la visita en el territorio del equipo que fue al sur como el equipo que visitó el norte. No sé si queréis decir que en la asamblea participaron miembros de otros partidos políticos y han hecho alianzas de hecho en el territorio. Así que, yo no quiero decir verdaderamente a los partidos, pero sí quiero que sepan que hemos trabajado, si en unidad no se puede. Ahorita yo creo que es una alianza para fortalecer la democracia, ahí vamos unidos, vamos en alianzas. Son alianzas de hechos, alianzas de hechos, o sea, lo vemos en el territorio. Hasta después vamos a decir quiénes somos. Hasta llevamos candidatos, ustedes y yo. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.